Bueno cabros volvemos, perdonen por haber editado el video y cambiarlo Pero como no tengo el Sony Vegas aún, lo voy a hacer en dos partes Así que seguimos con este juego Ah, yo aproveché de buscarme un poquito de juego Seguimos Comic Book Movies Películas de cómics, creo Sí, ahora sabemos Yo supongo que esa hueá me va A ver, es una huella fácil Debo tomar un poco de jugo mientras leo Ya, creo que esta mierda dice que Scott Pilgrim no salió del juego sino que del cómic Lean el cómic porque es demasiado bueno The Game Oh, ¿qué es eso? ¡Ajajajaja! Puta Ahora si ¡Uuuuh! No se como mierda no me ha matado Aeropuerto de seguridad O seguridad de la puerta No se WTF What? ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Me lo eché! ¡El fin! ¡Ajajajaja! ¡Apuremos! What the fuck ¿Qué es esto? ¡Jajajaja! ¡Que mierda! ¡Ay! ¡Pero que es esto! ¡Ay ya! ¡Apura! En definitiva es Nobel Prize ¡Pero! ¡Qué mierda! ¡Pero apu! ¡Apachurra! No se que es eso ¡Oh! ¡Elix! ¡Oh! ¡Se dio justito! ¡Y ahí esa weá! ¡Oh! ¡Portpa! ¡Puta madre! ¡Pero weón! ¡Ay! ¡Qué pene! No sé lo que significa lo que dicen o lo que ponen Sweet el Repoly Light No sé lo que dicen Mi puta madre Esto es Lul Scabell Gate Qué vergas Qué chucha es esto ¡No! ¡Que chocha! I'm not shocked at that people that are wrong Middle class, eh, las pendejas están de 12 a 18 años Y ya está buena, eh Y ahí... Ah, abrita la barra de espacio Puta madre, se movió el controlcito Y es que se me arregló la pantalla Ahora sí Puta la weá, no puedo jugar que estoy usando a este hijo de puta A ver Ahí sí Concha, juré que la había cargado A ver Vamos para acá, hija de puta No, no, no No Ahí sí Y que para usar a este hijo de puta, weá No quiero usar a este pendejo de mierda Yo he comido la boca Ah, tengo otro personaje ¡Qué maraco este juego, weá! ¿Por qué, weá? ¿Por qué? Ahí Ahí está Listo ¿Qué pasa si la weá? I have to sell the guys I have to sell the guys I can't tell you what it really is If we grow the world wild And our age is too lost For me, I'm all the race When I'm on stage Back and drill is how I sing When I get blinked As long as those in my back Happens to be black Faded baby One of the only girls Like this is my We're 2.0 I got YouTube I got YouTube He didn't want me home Cause I'm young And me making my friends He's breakin' home And I love it Wait 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 Ew No ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué osito, barato, barato, weón! Bueno, así que, vamos a ver... Eh... ¿Ustedes de la animación teis beber que le da a copa? Una vez se hace... Y ya, pues, bueno, mucho reno. Ah, pues, pero, weón, pero, vergas, se me... Se me desenfoca esta verga, weón. Tengo que... Es notebook, así que... Movi el tecladito ese... El, el... ¡PARLA, vergas! Bueno, así que, así la weón nomás... Ya, y que mierda esta weón. Hed kuakes, de game. No sé que mierda esta weón. Ya, que weón, 2. Aquí, aquí. ¡Aaah! ¡Qué chucha! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No puedo morir! ¡Nooo! ¡Qué maldito! Me morí La weá BP The Games Y esta weá ¡Opa, cariñito! De ahí que, weá, de esta peroncita ¡Oh, weá, maricona! Y lo pongo acá Ah, ya caché A ver si estas weá son fáciles de cachar Vamos a hacer aquí, esto acá, esto acá Aquí, aquí, para acá Y un poquito ahí, un poco más de acá y listo What that $$$$$$$$ ¡Botoncito! ¡Botoncito! Yo quiero el botoncito ¡Botoncito! ¡Bien! ¡Ay, concha que no somos pelazo! ¡Ah! ¡Que vergas! ¡Que vergas! ¡Puta madre! ¡Ay, que me gaito! A ver ¡No, no, no, no! Ahora sí ¡Sáltale! ¡Ya, Pumón, ya! ¡Pero, weón! ¡Puta, la weón! ¡Ahora, weón! ¡Paja, weón! ¡No! ¡Uy, casi muero! ¡Si muero, weón! ¿Va a empezar o no? ¡Ay, qué paja! ¡Pero, weón! ¡Salta! ¡Puta, su mierda! ¡Ay, me caigo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, Pumón! ¡Ya, Pumón! ¡Qué hombre! ¡Ay, sí! ¡Pajarito! 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 ¡Ay, que me caigo! ¡Pero, weón! ¡Creo el botoncito ese! ¡Sea para la mierda que sea! ¡Puta, la weón está arriba! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Puta! ¡No! ¡Uy, pensé que me había pegado un putazo, weón! ¡Ahora sí! ¡Puta, lo malo es que esta weón no tiene música, po, weón! ¡Tiene música, pero muy fome! ¡Bien! ¡Ay, hijos de puta! Bueno, seguimos ¡Ten, ten, ten! ¡Pinted Powers! ¡Oh, my gosh! ¡Un Trovers! ¡Abril 2010! ¡P.P. Oil Spill! ¡Marzo 2001! ¡Nuclear Fukushima! ¡Debería tomar un poco de jugo! ¡Ah, y una cosa! Si se escucha rara mi voz Es porque no estoy grabando en mi PC Normalmente estoy grabando en mi nueva PC Así que... ¡Uy, intermedio! Pero no, sigamos al tiro, man ¡App S. Game! ¡Oh, fuck! ¡Esto es de nuevo! ¡Ay, qué chulo! ¡Pero qué verga es ese juego! ¡Ay, los poqueritos! De Beers, algo, no sé Beers, algo, no sé Y esta wey de nuevo ¡Ay, concha! Esta wey de nuevo La wey de, de, de... ¡Concha! ¡De, de, de... ¡Ah, mierda! ¿Cómo se hace esta wey de? ¡De porta, la wey de plástico! ¡Ese señor wey de... ¡Aaah! ¡Oh, esa wey de también la juego ¡Y con esto, wey de, que no hacemos nada! ¡Ya, pues bueno! ¡Pero toma el fucking botón! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Pero... ¡ooo! ¡Y esta wey de... ¡Y esta wey de... ¡Un botoncito! ¡Yo lo quiero! La coche su madre, que abarico Oh, piensa de té ¡OBAMA! ¡OBAMA! Esta es la única que salía, weón Que me la enviaron a mi boludo Que me la vio a casa ¡Y lo me la va a pasar! El judío se pasó ¡No! ¡No, puta! El judío se pasó como me llegaron a salir de todo el día, weón Y después me lo di, weón Y yo lo salí, weón ¡No, weón, un huevo! Ah, pues si quieren jugar este juego, weón Eh, conchete Eh, los dejo en el... ¡Ay, puta madre! Les dejo el link en la... ¡Y RON, SUITO MAGRE! En la descripción ¡Ah, no, no! ¡OBAMA! ¡OBAMA, de mierda, weón! Ah Bien Uh Yeah Ay me tengo un putazo Social networks Redes Sociales creo y la gente que no son buenas cuando me doy hijos de p*** pero weo es un saltadito corre weo corre la vida es justo un juego no entiendo nada weo youtube esta es la bota que me dijo el culeado Porque dijo que era más difícil que la chucha Y la weyera a subir acá Y yo no sabía que mierda había que hacer Y seguimos Ahora si quieren que juego Otro juego random weyón Me lo dejen en el viaje de comentarios de mi canal Fug yeah Ahora procedemos Saltamos aquí Saltamos acá y ahora levantamos aquí ¡Mira! La Rebecca Black de mierda Y ahora la naranjita Y parece que ahí estaba el ratito ¡Mira el ratito culiado! Lo voy a poner de intro Al ratito ¡Mira el ratito de nuevo! ¡Esto wey a random! ¿Qué wey amas random? ¡Mira el ratito de la rama de cartilay! Oh, what the fuck Justicia de enemas ¡Bisexual museum! ¿Qué es eso? ¡Oh, fucking hell! ¿Soy las tres... ¿Pero quién es esa hueá? ¿Quién está hueona? ¿Quién está hueona? ¡Ah, sí! Doble salto del ratito Capo, que chucha Eso ¡Basta! Pero hueón ¡Bien! ¡Ahí sí! Ahora, la tetona esta ¡La puta! ¡La zorra! ¡Ay! ¡Ay puta que estoy! Me dio el hipo hueón Y ahí está esta ¡Puta! ¡Ah, la pija! ¡Pero hueón! ¿Por qué? ¿Pero? ¿O por qué? ¡Ahí no está! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hopincho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los pajaritos al ataque! ¡Ataque mierda! ¡Oh! ¡El rastita! ¡Puta la hueón! ¡Pero hueón! ¿Cómo le hago para llegar al botón? ¡Ah! Pobre rastita, puleado, tú sabes que qué haces por nosotros Pobre rastita Hay que llegar a por un círculo ahí, mi puta Ahora lo vas a dar A ver Ahí queda bien, a ver lo que pasa Bien, 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 bien ¡Ay, qué chucha! Sáqueme el gorrito, sáqueme el... ¡Qué chucha es eso! ¡Los pantalones! ¡Miro! ¿Qué es esa wea de agua en Poker Face? ¡El Gabo! ¡La wea! ¡Ay, qué chucha es eso! ¡No! ¡Qué chucha es eso! ¡Qué chucha es eso! ¡Oh, qué chucha es eso! ¡Oh, igual que como antes ese! ¡Súicido, hermano! ¡No! ¡Mmm! ¡No, wea, salta! ¡Yo soy Bieber! Mario Cyrus y... A ver, ¿quién más? ¡Ay, Lady Gaga! ¡El Lost Toy Story y el rastita! Lo voy a poner de fondo, weón Ahora que tenga la nueva PC, me voy a hacer un fondo nuevo O sea, el mismo pero con otro personaje ¡El 3D! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pobre weón! ¡Mira a Avatar! ¡No, no, no, no! 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 ¡Sí, sí, sí! Bueno, cabros, llegamos a ti con el video Espero que les haya gustado y nos vemos en otra edición de... 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 de la guía o de no sé, bueno pero bueno Comentense si les gustó las partes que les gustaron y no sé, Pugón ¡Adiós!